La Constitución lo determina como el poder más importante de los tres poderes de la República. Tal es así que en el Congreso de la Nación se nombran los jueces, en el Congreso de la Nación tienen que ir a rendir cuentas el Poder Ejecutivo, puede convocar a cualquier miembro del Poder Ejecutivo a que le explique qué está haciendo, es el que debe generar las normas, el que tiene que poner en funcionamiento el país, y no lo está haciendo. La política se ha dedicado en las últimas décadas de sacarle al Congreso lo que el Congreso tiene constitucionalmente. Ahora, en los últimos días se conocieron por caso declaraciones de la oposición diciendo que no le van a abocar ningún proyecto de ley al oficialismo. Lo que quiero decir es, ¿esta es una actitud que notás tanto en el oficialismo como en la oposición? A ver, han hecho del Congreso una tribuna de fútbol. Es un Boca River, es un Newell's Rosario Central, y es la casa de consenso de los argentinos, Nicolás. Entonces, evidentemente, los diputados y los senadores argentinos, sean de la fuerza política a la cual pertenezcan, no están empoderados de la responsabilidad que tienen como legisladores. Sin ninguna duda, todo el arco político, no hablemos del oficialismo, porque cuando le toca a uno le toca al otro. La política nos ha demostrado que les ha vaciado el Congreso de la Nación de sus responsabilidades constitucionales. Bueno, los argentinos, entre las cosas que tenemos que rever, que repensar, que reconstruir, es un Congreso que nos permita ser un país distinto, que sea la casa del consenso de los argentinos, donde están representadas todas las provincias y todos los habitantes de las provincias.